bueno muchachos bienvenido de regreso al canal por aquí hoy tenemos el sugar caddy del club rlc es el número 46 48 de 8500 ahí pueden pausar eso si lo quieren leer en la cajeta lo vamos a estar comparando con uno original que está en lista de espera para ser restaurado así que vamos a darle navaja y regresamos aquí lo tenemos vamos a verlo de cerca miren las flamas fantasma aquí atrás las tiene el frente por aquí y aquí el frente y las tiene por los lados este carro no tiene ruedas de buje o de cajita de bola se le abre el bonete en el original aquí si lo comparamos en tamaño bien similar no sé si puede notar la diferencia en el tamaño del cristal en la parte de atrás en otro vídeo le he mencionado que siempre que Hot Wheels hace un carro tratando de replicar uno de los viejitos no lo hace idéntico siempre le cambia algo de la única manera que se va a dar cuenta es comparándolo así uno al lado del otro son cambios bien mínimos así que casi ni se notan miren por la parte de atrás miren el frente miren esto que dice ahí custom Eldorado pero este es el sugar caddy que le deja saber eso que el carro original era el Eldorado de los Dulce 16 ellos hicieron el Eldorado en RLC no iban a hacer una base diferente así que la base del Eldorado le sirve al sugar caddy lo que es diferente es el casting el molde del casting este carro fue hecho en Hong Kong el original ahí como pueden ver nota que aquí se nota como que hicieron una modificación para poderle poner el nombre de sugar caddy verdad vamos a compararlo con el Eldorado de los Dulce 16 el que fue hecho en Estados Unidos y el que fue hecho en Hong Kong vamos primero con el este puede notar que la ventana atrás se parece mucho aquí el frente prácticamente idénticos la forma del monete es igual claro que está que este es diferente porque tiene su motor sobresaliendo el frente bien parecido diferencia que aquí este es parte del chasis el bumper aquí no tiene bumper como tal si lo miramos por debajo van a ver que son diferentes el del Estados Unidos no tiene detalles de tanque de gasolina ni de la suspensión aquí al frente pero si buscamos el que fue hecho en Hong Kong aquí pueden ver la semejanza aquí el tanque de la gasolina los detalles al frente no creo que tenga el dorado en RLC después tendría que verificar pero no creo que lo tenga así que miren si no lo sabían hoy aprendieron aprendieron algo nuevo el sugar caddy originalmente viene del el dorado así que déjenme en un comentario cuál le gusta más eso va a ser todo por el día de hoy muchas gracias por visitar el canal hasta luego el dorado el dorado Gracias.